Siempre quise ser canto Pa' llevar en mi guitarra El paisaje de mi tierra Y al hombre con su esperanza Ser como el montullado Que anda repartiendo flores Por los montes más espesos Por los ramajes más pobres Llegar con una milonga Y las cuerdas bien tembladas Hasta que el poblado perdido En el medio de la nada Y decir aquí estoy yo Para lo que el pueblo mande Que poco vale un cantor Si no sabe a quién cantarle ¿Qué más se puede pedir? De un cantor y su guitarra Que ofrezca su corazón Y a veces tampoco alcanza No es cuestión de gargantear Cantando bravuconadas Cantando bravuconadas Pa' que la pradera crezca mejor La llovina masa No es buena cosa No es buena cosa achacarle A un cantor y su guitarra La rebeldía o el grito La rebeldía o el grito Que su canto despertará Cuando la lluvia Cuando la lluvia escasea Y la sequía enmachaza Para incendiar pasto seco Tan solo basta una brasa Pobre de aquel que no siente Cuando escucha una guitarra Que el corazón bordonea Y el alma se le dispara A mí me arrulló una copla Y otra copla me dio alas Y otra vendrá a despedirme Pa' cuando en silla y me vaya Pa' cuando en silla y me vaya Pa' cuando en silla y me vaya Te acordas cuando por el prado Con el pretexto de estudiar Íbamos juntos a aburrir Nuestros cuadernos Tirados en el trebola Y te acordás de tanto andar Camino siempre del mismo lugar Fuimos haciendo un caminito de nosotros Que terminaba Que terminaba en el pirán Vos le llamabas Nuestro camino Y te enojabas Con el guardián Y se reían los veinte veos Que nos gritaban desde el sauzal Y se reían los veinte veos Que nos gritaban desde el sauzal Y se reían los veinte veos La vida nos llevó Por diferentes sendas a luchar Yo iba solito hasta la sombra de los pinos Con el camino a conversar Pero una tarde no lo ayer Lo habían tapado igual que ayer Los macachines y los tréboles de olor Su tumba en flor Qué triste ver Dos primaveres me abandonaron Una el camino y otra tu amor Qué soledad Qué soledad Sentí aquella tarde Que no los vi Ni a él Ni a vos Qué soledad Sentí aquella tarde Que no los vi Ni a él Ni a vos Qué soledad Sentí aquella tarde Sentí aquella tarde Que no los vi Ni a él Ni a vos 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 Adiós cañadita muda siempre verde y siempre quieta Quedé gurir refrescaste mis pies Con agüita fresca Y goteaste de mojarras mis desvelos de la siesta Mañana me voy pa'l cuerno, los malos vientos me llevan Vas a tener otro dueño que ni ha de verte siquiera El Estado que no te quiere lo mismo te codicea Como un bonfán que por gusto seduce una mujer buena Después vendrán yuyos malos, lo mismo que malas lenguas Y habrán de espalir chicales los surcos de las culebras Y a lo mejor no es tan malo, me estoy haciendo a la idea De no mirar más pa' arriba, rogándole a Dios que llueva Ni putear por las heladas, ni temblar por las tormentas Adiós sueños del abuelo, adiós sudor del abuelo Que cayó como un rocí, salado sobre la tierra Que después rompió mi padre con aquellas manos buenas Ya tengo cargado el sur por el senderito etier Me vas a calmar el camino y no me va a traer de vuelta Me llevo rostros antiguos, me llevo dichas y penas Olor y tus horizontes clavado entre ceja y ceja Les dejo el molino de agua, los árboles y las piedras Pa' que se los metan todos donde más mejor les quepa Si eres arroyo mujer, yo soy arena Para que vueles mujer, me vuelvo viento También soy a la mujer, si me lo pides Porque es amor mujer, lo que yo siento Aunque te ame mujer, no tengas dudas Nadie jamás de mujer, te amara tanto Tampoco dudes mujer, cuanto me duele Que tanto amor mujer, se vuelva llanto ¿Por qué me río mujer, si tú te ríes? Porque me duele mujer, cuando tú lloras Más de cuando lloro mujer, tú sigues riendo Sin importarte mujer, quieres que llora No reír, no reír, no reír Si tú supieras mujer, si tú supieras mujer De mis motivos Para que sepas mujer, estoy llorando Por aquel hijo mujer, que no tuvimos Entre los tres mujeres, este pérez Seguro que otro mujer hubiera sido Pero qué pena, mujer, porque no puedo ni darte amor, mujer, ni darme olvido, ni darte amor, mujer, ni darme olvido, ni darte amor. Ni darme olvido. El rancho de mis abuelos, cuasita pera queda. El rancho de mis abuelos, cuasita pera queda. Cuántos recuerdos queridos, agoniza a su lado. Cuántos recuerdos queridos, agoniza a su lado. Cayó el hombú, cayó el horno, y hasta el pozo se ha secado. Cayó el hombú, cayó el horno, y hasta el pozo se ha secado. Del rancho de mis abuelos, no queda ni el alambrao. Del rancho de mis abuelos, no queda ni el alambrao. Entre tus cuatro paredes, se habrán recuerdos guardados. Entre tus cuatro paredes, se habrán recuerdos guardados. En cuatro generaciones, con esmero arrepuntados. Siendo gurí en tus rincones, hermosos sueños guardé. Mis sueños crecen y crecen, y vos te empeñeces. Mis sueños crecen y crecen, y vos te empeñeces. Mis sueños crecen y crecen, y vos te empeñeces. Por orgullo de esos dos viejos, tenés que seguir parado. Por orgullo de esos dos viejos, tenés que seguir parado. Conseguirás y te inclinas, que me sienta derrotado. Conseguirás y te inclinas, que me sienta derrotado. El rancho de mis abuelos, cuasita pera. ¿A qué edad? No. 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 Fue un lucero de infinita soledad Y con una canasta le vi regar Con agua de un arroyo de oscuridad A Malaya la siembra se echó a perder Y el agua del arroyo se echó a correr Al lucero le gusta la claridad Y al agua del arroyo la libertad No dio fruto al lucero se fue a alumbrar Y el agua del arroyo se fue a cuidar En una hora triste quise cantar Y dentro de mi canto quise gritar Y dentro de mi grito quise llorar Pero tan solo canto para callar A Malaya la hora en que fui a cantar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar A Malaya la hora en que fui a gritar Y así se fue el lucero a su claridad Y así se fue el arroyo a su libertad No le llegó la hora de clarinar 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 A Malaya la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar A Malaya la hora de clarinar No le llegó la hora de clarinar Y ella quedó entre las taipas saltando de voz en voz Y se volvió tarareo en los hombres del arroz Y en una de dos hilera al poco tiempo la vi Levantando polvaderas en un baile de San Luis A esta polquita de lente la arrochen se la llamé Porque nació entre las barbas de un viejo de paralle A esta polquita de lente la arrochen se la llamé Porque nació entre las barbas de un viejo de paralle Enrocha y la paloma en el club social no entró Porque una música gringa de la puerta la corrió Pero le sobraron temas, la razón no se quedó Silbándola y tarareando la encontró y la recogió A esta polquita de lente la arrochen se la llamé Porque nació entre las barbas de un viejo de paralle A esta polquita de lente la arrochen se la llamé Porque nació entre las barbas De un viejo de paralle Cuando se armó el merengújelo del rengo Se usaba pelativo a la gente de abolengo A mí me pasaron las tarjetas Una china media tuerta de nombre rebalosa El rengo bailaba medio del trote Vestido con el smoking y el pargata con bigote Como eso al lado de la madrugada Me estaba en el juguero y se vino el comisario Agarrándole al ritmo de la smoking Cachándole todo el tico Venga pa' acá ¿A dónde está el permiso pa' bailar? Si te digo que yo no te lo daba Y vos hasta la taba te pusiste a jugar Vení pa' acá, no disparé A ver si usted es sargento A ver, el reglamento enséñale Ahora acá lo que quiero hacer Es que nos acompañen todos, todos, absolutamente todos con las palmas Vamos, palmas, las palmas, las palmas, 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 palmas ¿Quieren saber lo que pasó con el comisario? Pasó esto El sargento que era medio chamonazo De un terrible machetazo El pespueso le cortó Y ahí nomás la tiraron muy costado Y quedó el riego afinado Y ahorita voy a bailar Al rato la mujer salió en chacleta Haciendo una coleta pa' poderlo esterrar Y después le pegó el grito al pestaña Y la bertra y la caña que íbamos a festejar Y así murió el rengo fiel Su mujer que la amaba con ardor Con vacío del fallador al otro día se fugó Y así pasó esta noche cruel Y a mi porquereo y la una cumbia me encajaron Un atún de término y no lo a lo a aquel Y a mi porquereo y la una cumbia me encajaron Un atún de término y no lo a lo a aquel Y a mi porquereo y la una cumbia me encajaron Un atún de término y no lo a lo a aquel Tomás Pasé el chifle compañero Que aquí Pancho va a empezar Y ahora verán los puebleros Lo que es cantar y chupar Ni que hacerle que hoy me empedo Y del pago no me voy Aunque se quede la estancia Sin el perro y sin el peón Y si el patrón cuando vuelva Me quisiera ceremoniar Con cuestiones de deberes Y responsabilidad Como Pancho que me llamo Le cantaré la verdad Y a otro rumbo con misaino Poncho el viento y Pancho en paz Y es año del mismo Pancho Mal pago y sin protestar Mal pago y sin protestar Pero ya dije a misaino Que esto se había de acabar Ya no seré el mismo Pancho Meta sin char y sin char Solo pa' que otros disfruten Y lo que hagan es mandar Pancho aquello a estos Pancho Todo Pancho siempre Pancho Pa' lo largo y pa' lo ancho Y yo digo para qué Pancho Andar viviendo a los chanchos No pregunten de dónde soy Vengo del tiempo a parcero Y ni los mismos senderos se imaginan Pa' dónde voy Voy tiempo arriba y estoy Conforme con mi destino De andar solo y peregrino Durmiendo sobre mis garras Y despertando guitarras A la orilla del camino Sin facón en la carona Ni lazo atao' a los tientos Traigo un temblor que los vientos Dejaron en mi bordona Y una pena en la llorona Que no levantan el vuelo Porque el rigor del piguelo La lleva atada a mi huella De noche serían estrellas Alumbrando desde el cielo No tenemos guitarrita Ya no tengo ni querencia Y las leguas no me espantan Porque no hay pa' los que cantan Más pagos que el de la ausencia Nada me ata a la existencia Voy muriendo al tranco lerdo Y en ocasiones me pierdo Tras los horizontes rojos Con una niebla en los ojos Y acosado por los recuerdos Me han echado en el fogón Ramitas de mataojos Espinas en el rastrojo Dolor en el corazón Y voy con esta canción En los labios de una herida Pa' que al final de mi vida Quede mi canto despierto Pues todo cocuyo muerto Deja una luz encendida ¡Vamos! ¡Ah! En ese criollo rodea, 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 los paisanos le dicen, mi general, los paisanos le dicen, mi general. Alumbrando con su voz la oscuridad, y hasta las piedras saben a dónde va, y hasta las piedras saben a dónde va. Con libertad, con libertad, no ofendo ni tengo miedo pose. Oriéntale la vida, y en la muerte también. Oriéntale la vida, y en la muerte también. A ver esa guitarra. A ver a los indios formar en el escuadrón, y afrontar a los indios formar en el escuadrón, y afrontar a los morenos el corazón, y afrontar a los morenos el corazón. Y de fogón en fogón, se oye la voz. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Si la patria me llama, aquí estoy yo. Con libertad, no ofendo ni tengo miedo pose. Eso. Eso. Oriéntale la vida, y en la muerte también. Oriéntale la vida, y en la muerte también. Oriéntale la vida, y en la muerte también. ¡Muchas gracias! Con el piña cantor Cantándole al amor ¡Eso es Lucía! ¡Métale, métale, métale! ¡Métale, métale, métale! Te veo a lo lejos una silueta que se me acerca Y sin esperar ni un compás empiezo a mostrar toda su destreza Corazón que no ha de sentir, ojos que no han de ver Creo que me han atrapado, cantemos pa'l otro lado Y busca y busca a la compañera Y es que el mocito que se le esconde Me dispara una miradita y deja la vista ¿Qué es por dónde? Una media luna hay Alumbrando esta reunión Trae la agüita pa' tirar La maqueta se acabó En una mague nos encontramos hasta y no más Mi corazón marcará el pulso De este compás En la vuelta, vuelta redonda Me da la oportunidad De cantarte lo que siento Ahí voy Escucha Tú serás mi vida y mi abrigo ¿Quién sabe quién te puso en el camino? Si el tatadio o el mismo destino Que emprenda o te pensó conmigo De morriendo a suelta No hay por qué esconderse Si la luna acompaña ahí Estará mi suerte Esta noche te he conocido Pero tus ojos ya me han dicho Que como dice lo limareño Nuestro trillo marcaremos Una media luna hay Alumbrando esta reunión Trae la agüita pa' tirar Que yo ya me voy Me voy río arriba Remando y buscando La sombra y remanso Que da el barrancal La boca, el yerba La S y la playa De la Villa Sara Y ahí quedo nomás Ahí viene el C y dedos Crujen los toletes Hasta la gran siete De canto rodado Y el hijo pereira Rumpo a los palmares A buscar pintado magre O por si sale Algún colorado Y de qué bonito Cargado de ley El agua es la dueña Del canto seren Cuando besa el re Y gotitas de soles Y gotitas de soles Chorreando se van Miren qué bonito De leña hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' fuera No sé a qué me tiren Palsarán quizás Se muere el solcito Se muere el solcito Me vengo el solcito Me vengo el solcito Ardiendo y sonriendo Sin querer llegar Que el yerba me espera Cortaré el solcito Cortaré pa' afuera No sé a qué me tiren Palsarán quizás Si viene la noche Gritan los tres botes Cerquí de mi bote Qué lindo Qué lindo Qué lindo que está Un canto y un misterio De bichos gritando Que van retumbando Por el arena Miren qué bonito Miren qué bonito Cargado de leña El agua es la dueña Del canto serén Cuando besa el rey Y gotitas de soles Chorreando se van Miren qué bonito De leña hasta el tope Se viene la noche Cortaré pa' afuera Chiflando y bulliendo Chiflando y bulliendo Chiflando y bulliendo Con el bube sabía Chiflando y bulliendo Con el fuego Que quema la tierra Envolventes mirar Suben ondas La noche celeste Vaporosa y lunar Vaporosa y lunar Con el fuego Que quema la tierra Envolventes mirar Suben ondas Suben ondas La noche celeste Vaporosa y lunar Echa leña Echa leña Echa leña Echa leña Echa leña Volvero Echa leña Echa leña Echa leña Echa leña Echa leña Con su límite Echa leña, echa leña, echa leña Bolero, echa leña, echa le mar Que en el horno madure el ladrillo Con ternura sola Echa leña, echa leña, echa leña Bolero, echa leña, echa leña Que en el horno madure el ladrillo Con su límite Con su límite Echa leña, echa leña, echa leña Bolero, echa leña, echa leña Que en el horno madure el ladrillo Con ternura sola Con ternura sola Con ternura sola Vamos por calles anchas, calles del viento Hojas, flores, azules, calles del cielo Corazón, mano, pájaro Alza en el vuelo A la hora del agua dorada Cuando el sol se ha parado en el río Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Vamos por calles anchas a los caminos Ir del camino al puente y del puente al río Vamos cantando Vamos cantando Vamos cantando Antes que la mirada del azul se nos cierre dulce pupila Antes que el viento se nos lleve de pronto al día Vamos cantando 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 Cuando el sol se ha parado en el río Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando Vamos por calles anchas a los caminos Y del camino al puente, del puente al río Vamos cantando, vamos cantando, vamos cantando Vamos cantando, vamos cantando Vamos cantando, vamos cantando Yo voy al río y zambullo, no en la corriente de viaje Sino dentro del paisaje y en la piel de caballo Me transporto en el arrullo de un pájaro libertario Hablo en el vocabulario de la risa transparente Soy en el monte presente, parte de aquel escenario Soy de la arena un puñado, o una raíz retorcida Soy barranca florecido, cuando septiembre ha llegado Soy un sendero marcado, que lo cruzó una carreta Soy enorme piedra quieta, que vio los siglos pasar Sombra que sabe atajar, del bravo sol su saeta Soy aquel sauce llorón, que con el agua dialoga Aunque en el invierno ahoga, siempre cada inundación Soy el humilde terrón, de la grida desprendido Rama seca que ha caído, o que ha secado algún rayo Y soy también el desmayo de un charro oyendo herido Soy el instinto insurrecto, de un materero corajudo Al que la luna le pudo marcar el rumbo directo Soy el minúsculo insecto, que con mucho calor pica Soy aquella planta chica, que el dolor humano cura Soy al fin de la natura, misterio que no se explica Siempre que hasta el río llego, hago silencio prolijo Convirtiéndome en su hijo, y a su protección me entrego Le pido luz con un ruego, de sus alas soy un ala Arena el murmullo tala Dejo que me condicione, porque es el el que me pone En mi verdadera escala Porque es el el que me pone En mi verdadera escala Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río Por el brillo de tus ojos que son Todo el sueño mío Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río Sombra azul de anacagüita Y el cedrón perfumadito Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río Y el barral con su promesa de amistad Y de buen vino Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río El sol en el caminero Y el patio recién barrido Escovita de a rayar Humilde como mi canto El cielo está encampotado Ven y ayúdame a limpiar Escovita de a rayar Parre de toda la pena Me asomo la luna llena Por la vuelta del palmar Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río Por el canto de aquel pájaro Entre las ramas perdido El rumor de las tortazas El mandanga y su zumbido Y el viejo muro de adobe Cuarteado de florecido Amor por la tierra herida Y el hombre desprotegido Amor para andar cantando Contra el miedo y el olvido Amor por la flor yo siento Y el agua clara del río El sol en el caminero Y el patio recién barrido Escovita de a rayar Humilde como mi canto El cielo está encampotado Ven y ayúdame a limpiar Escovita de a rayar Escovita de a rayar Escovita de a rayar Por la vuelta del palmar Por la vuelta del palmar Por la vuelta del palmar Ven y el gusto Ven y mañana En la noche doing queue rer Zombi Milonga, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que vas a contar? No me salgas con tristeza, yo en eso no pienso más Decís que yo la quería, no hay que echar a las demás Habla de Santa Lucía, veintiún años más atrás Puente de fierro sobre el Pajonal, agua sin rumbo como en el mar La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial El lobo Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana Las bajantes lo encontraban, pensando y deben fumar Cruzando el puente Milonga, acórdate, hay un lugar Donde las garzas resongan al lado de un manantial Pensa que en aquellos días, que vos querés recordar Ya estaba en Santa Lucía, con su puente y su canal Puente de fierro sobre el Pajonal, crecientes como en el mar La luna lo abandonaba y se anegaba en el barrial El lobo Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana Las bajantes lo encontraban, pensando y deben fumar El lobo Antonio lo amaba más, remos de palo y chalana Las bajantes lo encontraban, mirando a la canal Cuando yo quise quererte, vos no me quisiste, vos no me quisiste Y ahora que quieres prenderte, no te doy al piste, no te doy al piste Cuando nunca te seguía y te perseguía, nunca te encontré Y ahora que yo te he largado, porque me has cansado, me venís buscando Y ahora que yo te he largado, me venís buscando, pero no hay de qué Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesas Yo soy así, ni sé por qué, quise sincera ser Y me claves, me enamoré una vez, no me enamorás más A mí no me busques, porque no me encontrás Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañás Cuando yo te di una cita en el gallinero, en el gallinero Me dejaste sin visita y sin entrevero, y sin entrevero Cuando te ofrecí mi boca, porque estaba loca, me quedé de a pie Y ahora que tengo otro socio que atiende el negocio, querés que lo deje Y ahora que tengo otro socio, querés que lo deje, pero no hay de qué Yo soy así, pa' que sepas, y si te amaba ayer, ya no me interesas Yo soy así, ni sé por qué, quise sincera ser Y me claves, me enamoré una vez, no me enamorás más A mí no me busques, porque no me encontrás Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes a mí no me engañás Me enamoré una vez, no me enamorás más A mí no me busques, porque no me encontrás Me enamoré una vez y no me andes atrás, porque por más que andes A mí no me engañas Nenena era amiga de todos nosotros Y éramos nosotros todos sus amigos Desde los felices tiempos de la escuela Entre penitencias y juegos partimos El zorro por ellas se dio de trompadas Con otro muchacho que una vez le dijo No sé qué piropo y hoy renguara ujo Para ella robaba duraznos conmigo Felipe el sobrino del almacenero Llevaba masas y pasas de higo Y ni casió el hijo del talabartero Le hizo una cartera de piel de sorrino Y la vez aquella que al dejar la escuela De pura machona se luxó un tobillo Recuerdo que el gringo la tomó en sus brazos Y hasta la botica la llevó solito Tampoco me olvido cuando estuvo grava Y el mono con tifos Que fue de menina la primer visita Que el enfermo tuvo de sus condisitos Pero el tiempo pasa Las costumbres cambian Los ambientes nuevos nos tornan distintos E insensiblemente vamos olvidando Lo que ayer quisimos Lo que ayer quisimos Regreso nena de Montevideo En donde estuviera dos años y pico Pero esta nena ya no es la muchacha Con quien penitencias y juegos partimos Está tan cambiada que ayer por la calle Cruzó junto al gringo, cruzó junto al gringo Que solo porque este le gritó Nenena, aireada le dijo No sea atrevido Está bien, nenena, que eso hubieses hecho Con cualquiera sabes, menos con el gringo El mejor amigo que tuvimos todos Y el que más te quiso Que más te quiso Recuerda, nenena, que mañana puede Hacer que tropiece De nuevo el destino Y quién sabe entonces Si mañana encuentras Otra vez al gringo Que cargue contigo Que con su gorra Sobre la frente Ella con moño Y delantal Son los muchachos Con caras tiernas De la que llaman Tercera edad Los que no admiten Estar cansados Aunque se note Que no dan más Los que discuten Con los feriantes Y gastan menos Comprando más Son los que corren Cuando hay enfermos Y los que siempre Primero están Cuando una pena Llama a la puerta De algún vecino O familiar Los que terminan En los asilos Lejos de todo Lo que aman más Como macetas Con flores secas En un rincón De la soledad Son los que tienen Para los nietos El mismo ese Que está de más Que los protege Que los malcria Según opinan Papá y mamá Son los que liman Las asperezas Y los que logran Siempre la paz En las rencillas De la familia Poniendo luz Poniendo luz En la oscuridad Son los que corren Cuando hay enfermos Y los que siempre Primero están Cuando una pena Llama a la puerta De algún vecino O familiar Los que terminan Los que terminan En los asilos Lejos de todo Lo que aman más Como macetas Con flores secas En un rincón De la soledad Los que terminan En los asilos En un rincón De la soledad Sobre el lomo potro De mi campo crudo O el que no ha sentido De la araula marca Pronto pa' mellarle El filo a las rejas Estos altaneros Hasta cruces se alzan Son Como celosos Troperos Que rondan Envueltos En ponchos De chilca Baguala La tropa orejana De mis pensamientos Mis libres ideas Mis chúcaras ansias Por eso El que quiera Cruzar los potreros Sin trillos Que tiene La estancia De mi alma Le advierto Que tiene Que tranquear Despacio Si quiere Librarse De alguna Rodada Yo sé Que en el pago Me tienen idea Porque a los que mandan No les cabresteo Porque despreciando Las huellas Ajenas Si abrirme camino Pa' dir Donde quiero Porque no me han visto La berla coyunda Ni andar hocicando Pa' hacerme de un peso Y saben de sobra Que soy Duro de boca Y no me ha sujeta Ni un freno Mulero Porque cuando tengo Que cantar Verdades Las canto Derecho nomás A lo macho Aunque esas verdades Amuestren bichera Donde nadie Donde nadie Escreiva Que hubiera Gusano Porque el copetudo De riñón Cubierto Pa' el que no usa leyes Ningún comisario Lo trato Lo mismo Que el que solo tiene Chiripá De bolsa Pa' taparse el rabo Porque no me enseñan Con cuatro mentiras Los maracanases Que vienen del pueblo A elogiar divisas Ya desmerecidas Y hacernos promesas Que nunca cumplieron Porque cuando traje Mi china Pa'l rancho Me olvidé Que hay jueces Pa' hacer casamiento Y que nada vale La mujer más buena Si su hombre por ella No ha pagado Derecho Porque a mis jurices Los he criado infieles Aunque el cura grite Que irán al infierno Y digo A un decuadre Que pa' nada sirven Los que solo pasan Pinchando el cielo Porque aunque no tengo Ni han de caerme muerto Soy más rico que eso Que agranda en sus campos Pagando en sancocho De tumba reseca Al pobre Pionquecha Los bofes Hinchando Por eso en el pago Me tienen idea Porque entre los eibos Porque entre los eibos Estorba un quebracho Porque a todos ellos Le han puesto la marca Y tienen envidia De verme orejano Y a mí que me importa Soy chúcaro y libre No sigo a caudillo Ni en leyes me atraco Y voy por los lumbos clareados De mi antojo Y a nadie preciso Pa' hacerme Vacchiano Peiño Adiós Revis Cuando en tierras extrañas miro triste La lejanía a sur del horizón Siento clarito al olimar que pasa Y la brisa me trae color a monte Siento clarito al olimar que pasa Y la brisa me trae color a monte Este cielo no es el cielo de mi tierra Esta luna no brilla como aquella Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Como aquella que alumbró mis sueños altos Más altos que el temblor de las estrellas Tantas voces y miradas tan queridas Ya no están en el boliche, en los asados Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Otros pagan sin consuelo por el mundo Ay, paisito, mi corazón está llorando Adiós sierras, montes, ríos y llanuras Adiós, 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 adiós Adiós, meco, pelado, rubio y serrano Chao Bilbao, Manuel y el laucha van conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando Chao Bilbao, Manuel y el laucha van conmigo Ay, paisito, mi corazón está llorando La 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 la, 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 ay paisito mi corazón está llorando. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ay paisito mi corazón está llorando. La la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, ay paisito mi corazón está llorando. Chao. Gracias. 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 La civilización 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 La civilización